Música Domingo 30 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo del 34 al 40 En aquel tiempo habiéndose enterado a los fariseos de que Jesús se había dejado callado a los saduceos Se acercaron a él, uno de ellos que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Habría que dar gracias a los fariseos por dar a Jesús la ocasión de condensar de este modo todo su plan de vida También nosotros ahora entre tantas direcciones en que se mueve nuestro interés Nos preguntamos qué es lo verdaderamente importante Y Jesús nos responde también a nosotros Él une el amor a Dios y el amor al prójimo Este último es semejante al primero El amor a Dios es el primer mandamiento de todos El que se formula bíblicamente como No tendrás otro Dios más que a mí Un mandamiento que sigue siendo el más radical de todos Contra los ídolos de antes y los de ahora Contra el peligro de centrarnos en otros dioses Amar a Dios no es sólo el no bolasfemar O el santificar las fiestas Es poner su proyecto como prioridad absoluta en nuestros programas Es escuchar su palabra y obedecerla Encontrarnos con Él en la oración Amar lo que ama Él Eso es amarle A los tesalonicenses Pablo les alaba Abandonando a los ídolos Se volvieron a Dios Para servir al Dios vivo y verdadero Ellos ponen a Dios por delante de cualquier otro valor Jesús une las dos direcciones del amor Jesús respondió de modo desconcertante a los que preguntaba Les dice el segundo es semejante al primero Nadie en salvo Jesús Se hubiera atrevido a fundir en uno los dos preceptos de la ley De ahora en adelante nadie puede rogarse que ama a Dios y no ama al prójimo El que no ama al prójimo A quien ve Dice San Juan No ama a Dios a quien ve Ahora ya no se puede poner a Dios como pretexto para desentenderse del prójimo Jesús ha resuelto definitivamente la dicotomía Dios y el hombre El amor a Dios y el amor al prójimo No son más que las dos caras de la misma moneda Jesús une pues los dos preceptos de la ley De ahora en adelante nadie puede rogarse que ama a Dios Si no ama al prójimo El que no ama al prójimo a quien ve Dice San Juan No ama a Dios a quien no ve Al colocar estos dos mandamientos como el eje de toda la escritura Jesús pone en primer lugar la actitud filial Como respeto a Dios Y la solidaridad interhumana como los dos fundamentos de toda vida religiosa Somos cristianos en tanto en cuanto amamos El examen final será este Porque me dieron de comer Lo que hicieron a uno de estos Me lo hicieron a mi En la ecuaristía que celebramos Ejercitamos nuestro amor a Dios Escuchándole y aceptando su don eucarístico Y esto nos debe llevar a comprometernos a amar al prójimo Perdonando, dando fraternalmente a la paz Así la celebración dominical Es un programa vital para toda la semana Uniendo los dos mandamientos de Cristo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones